La verdad que lo principal creo que es la participación es la participación y trabajar en comunidad como dice nuestra eslogan, arriba de valores la hacemos entre todos hoy con ustedes, con toda la gente del medio para poder informar, para poder mostrar a la gente pero por sobre todas las cosas que voy a volver a repetir con toda la libertad posible yo en mi persona no he venido acá para que ni me alaben ni estén totalmente alertos conmigo ni con la gestión nuestra sino que muestren realmente lo que ustedes piensan de la gestión porque a través de ustedes también podemos corregir modificar algo que puede estar mal si hemos hecho bien o si estamos haciendo bien continuar con ese camino pero queremos ese tipo de libertad no queremos comprar a nadie ni que nadie nos compre somos libres somos libres lamentablemente en este mundo globalizado en este mundo como dijeron cambiante desde la familia, desde los partidos políticos, desde las instituciones cuesta mucho, cuesta mucho es como que vamos por la 9 de julio en contramano y nos chocamos día tras día con muchas cosas no solamente con lo que estamos a lo mejor en nuestro espacio de trabajo sino vuelvo a decir con otra gente que hoy los principios, los valores ha quedado en un segundo plano yo creo que para ustedes eso también es sumamente difícil de poder hacerlo voy a pedir un poquito de silencio para que no nos suene como eco lo que uno está hablando simplemente eso, gracias por estar acá porque no volver a repetir este encuentro ojalá hubieran venido todos esto lo hemos querido hacer sinceramente con una mano de corazón como lo hicimos en el homenaje a Johnny y que ese homenaje atrás van también todos ustedes porque también somos seres humanos y todos tenemos nuestra cuota de solidaridad a veces unos más, otros menos pero siempre tenemos esa mirada para el que menos tiene y para así sea para nuestro compañero que está al lado les pido simplemente respeto respeto en la faz, en lo que yo puedo hablar en la faz privada, nada más es lo único que pido para mí mi vida privada es un tesoro no tengo grandes cosas materiales pero sí creo que tengo mucho para dar y lo que necesiten aquí estoy